¡Suscríbete al canal! 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 canción que va mucho con la línea de Shot Shot, metiéndole un poquito de candela también ahí para poner spice up un poco las cosas, también es muy friendly es una canción que por más que habla sobre un doble sentido es una canción que puede escuchar un niño y no no está mal porque no mencionamos en ningún momento ninguna palabra, vulgaridad es explícito una decisión del equipo de que ok, es por acá es una canción amigable es una canción que si no sabes le puedes poner ahí la candela se puede perrear, se puede escuchar en el antro, la puede disfrutar mi mamá, tu papá el abuelo, cualquiera, entonces nosotros llegamos a la conclusión que será el siguiente paso se vienen dos canciones más para finalizar el año, que son ahí también, una les vas a gustar mucho es un cambio de ritmo muy muy padre, la otra es una colaboración y pues como te digo nosotros aquí picándole y vamos a seguir sacando y sacando y sacando sacando buena música una cosa muy real y perdón que interrumpa que quiero agregar es que más allá de estar pensando justamente en cuál será la siguiente y cómo la voy a hacer para que sea igual que la pasada hay que sacar y sacar música como dice Dan, porque ahí se va a decidir tú tendrás tu favorita yo tengo la mía, Ardy la suya y el chiste es de que se vaya haciendo ese camino en el que se cree realmente la identidad de la banda más allá de una canción o dos canciones general lo que es Lamentablemente Flow y no lo que es Termine Contigo o Chote con Marcos Crises sino lo que representa Lamentablemente Flow y este es un camino largo no es un camino de tres canciones por eso estamos a marchas forzadas por eso este año cerramos con dos canciones más y por eso tú vas a poder decir en diciembre un semestre de Lamentablemente Flow apenas salió y ahí van cinco rolotes exacto nos están soltando mucha música ya me urge escucharlo que justo son los comentarios que les dejan en YouTube o sea muchos es de si apenas son estas canciones no me quiero esperar las otras no me quiero imaginar lo que va a pasar con las otras ahorita que hablabas Baldo de esto de ir encontrando poco a poco pues la forma del grupo lo que ustedes son ya como cuatro artistas juntos que tan complicado ha sido desde tu perspectiva como compositor, productor y demás unirlos porque son cuatro con diferentes personalidades pero que al mismo tiempo suenan ya o sea tienen una digamos homogeneidad y ya no suenan como diversos ¿cómo ha sido eso? justo sí hemos platicado ya en varios momentos que nos costó un poco de trabajo el no querer como venimos de ser solistas pues tenemos ese individualismo arraigado de que diverso y momento y queríamos cada quien tener su momento y poco a poco descubrimos que lamentablemente flow es uno solo que en una canción puedo cantar menos en otra canto más obviamente intentamos ser justos e irnos dividiendo los tiempos pero las canciones cada día salen más y suenan más como una banda porque justamente es lo que buscamos ¿no? nuestras carreras ahorita personales no existen nosotros somos lamentablemente flow y claramente que el público se va identificando con uno más que otro o etcétera tendrán sus favoritos pero la banda es una sola y la banda va a seguir como banda y justamente en cada canción tú puedes ir viendo nuestra evolución como banda y decir ok si me suena a una banda cada día más no me suena a una colaboración como hay tantas colaboraciones y como somos cuatro podría sonarte a que están colaborando los cuatro como colectivo exacto aquí se escuchan las canciones cuando se a veces nos dividimos los foros a veces y escuchas una sinergia muy cool y justamente ahí es donde es el salto del colectivo a banda y creo no sé tú me dirás creo que lo estamos haciendo bien al público le está gustando y este y digo con las voces angelicales de estas niñas y Dani y yo metiéndole ahí nuestro flow creo que no 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 nos está encantando y al público le está gustando mucho y eso pues es parte de la magia ¿no? de lo que lamentablemente flow exacto es que los tres tienen mucho talento o sea obviamente las voces de Ardis y de MJ están increíbles ¿no? y súper sexys y además se ven espectaculares en el videoclip ¿no? Ardis no sé cuánto lo sufriste ahí con el trajecito de baño pero te ves increíble pero además lo importante es el talento que tienen obviamente ustedes entran chicas impulsadas por Dan y Baldo ¿no? que le dijeron arriesganse un poquito más a la música ellos ya tenían más experiencia ¿cuál es la principal diferencia que ves de esa Ardis que quizá empezaron a hablarle para que entrara al grupo ahora cuando te ves en el videoclip? guau pues o sea poco a poco la verdad que he aprendido muchísimo ¿sabes? y obviamente con errores y con y con el primer video la pena que me estén grabando pues obviamente yo sentía raro y así poco a poco te vas soltando más agarrando más seguridad mucho más de todo poco a poco es aprender y seguirle dando y seguir constancia constancia es lo que más importa en esto toda una profesional es ahora la Hansi exacto ya se ve enamorada la cámara perfecto MJ imagino que exacto estás súper orgullosa y súper satisfecha de haberle dicho a Warner yo tengo un grupo de amigos que tiene ya este concepto que ustedes quieren llevar ¿no? por los resultados que ahora tienen sí, claro la verdad que no me arrepiento yo estoy 100% segura que no hubiera habido otra forma de hacer esto y que fuera un éxito ¿sabes? realmente porque para que una banda se sienta como una banda necesita haber un ambiente eso es lo que yo creo necesita haber un buen ambiente que nos llevemos bien y confianza más que nada entonces yo siento que no hubiera sido así de posible y hubiera sido así de orgánico como se dio con nosotros si hubiera sido con alguien más ¿sabes? no me arrepiento para nada y obviamente yo encantada de cumplir junto a mis mejores amigos y mi chica exacto y ahí está el amor presente en cada uno de ustedes ¿no? oigan la verdad es que les deseo todo el éxito que bueno con dos semanas y ya casi llegar a 400 mil reproducciones en YouTube pues bueno no lo necesitan tanto ¿no? la gente está en lo que se diga con ustedes pero lo que sí queremos es que ya no sea solo por videollamada porque nada más los vemos pero pues ¿cuándo? ¿cuándo un abrazo? ¿cuándo un bocacho? ¿no? así es que esperamos ya convivencias o algunos shows muy pronto el año viene cuéntanos Dan ¿qué va a pasar? a ver Dan ya tenemos planeado ahí tiene una colaboración con otro artista mexicano muy grande otra sorpresita que ahí te tocará pasando el año tenemos planeado ya estamos planeando la gira primero es nacional queremos visitar todo México vamos a sacar ya sea un álbum o un EP entonces realmente el año el 2022 va a ser un año muy muy importante para Lamentablemente Flow entonces pues que toda la gente esté al pendiente de nuestras redes sociales arroba Lamentablemente Flow en todos lados porque ahí les vamos a estar informando de los meet and greets de la gira de las colaboraciones en TikTok que nos sigan en TikTok porque en TikTok sacamos ahí de repente enseñamos canciones inéditas que si la gente si es una canción inédita y la gente te la pide la rola va a salir entonces pues que estén muy muy al pendiente de todo lo que se viene porque Lamentablemente Flow viene con todo y venimos a hacer que la escena en México entre todos nos apoyemos y entre todos llevemos a México a representar internacionalmente Exacto y lo van a lograr seguramente pues muchas gracias chicos Lamentablemente la estamos rompiendo Exacto me encanta Fran finalmente ¿qué les dices a las chicas que dicen que eres el Harry Styles de la banda? Pues que muchas gracias James Jey se quedan así y yo ¿qué? Tienen que leer todos los comentarios ahí Sí, sí, sí pues que muchas gracias y que Dios las bendiga Les amo Les amo Pues la verdad pues la verdad es que es un gusto haber platicado con ustedes chicos muchas gracias obviamente terminé contigo ya está disponible en todas las plataformas digitales para que la gente la descargue el videoclip está increíble una producción bien padre que se aventaron y esperar todos los los otros dos temas para cerrar el año con todo el flow de Lamentablemente muchas gracias chicos un abrazo y espero que ya sea presencial muchas gracias por favor por favor Marco Muchísimas gracias siempre por tu tiempo un gusto un gusto chicos talentosos chicos que tienen propuestas y sobre todo que entienden que lo importante en este momento es unirse y salir adelante como mexicanos yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista gracias